pues bienvenidos a un episodio muy contento porque hoy ganó el Real Madrid con un 4 a 0 ante Girona el segundo de la liga pues bien muy contento gente me siento muy feliz porque hoy ganó el Real Madrid yo digo de que ya era hora chicos entonces bien muy contento mi gente y a la vez pues vamos a jugar un modo carrera a ver qué equipo vamos a agarrar o sea vamos a realizar los episodios con el Liverpool bueno vamos a jugar a continuar con el Liverpool vamos a enfrentar al Arsenal a ver cómo nos va en este hermoso partido mi gente vamos a darle acá y vamos de una ahora sí se viene un partidazo bueno bueno me gusta esta cancha gente ahí está vamos a utilizar el cámara más cercana a ver solo que no tenemos más vista partidas buenísimas está muy difícil gente ya que no tenemos suficiente espacio no hombre no sacan tarjeta para Mohamed Salah bueno creo que yo digo de que esto era roja miren pero como es a primera falta el resto del partido entonces no hay que preocuparse vamos a darle un de un arse aquí no hombre crack uuuuh uuuuh que gran salvado solo que no tenemos más vista eso es lo malo de esta pero bien bueno están fuera de lugar y vamos a darle mi gente estamos de local yo digo de que hay que ganar sí o sí uff es que no hay espacio no hombre nos van a sacar tarjeta bueno de estas las puedo marcar hasta yo bueno a ver dónde podemos tener más vista uff que buenísima buena vamos a darle tenemos a neymar gente pero lastimosamente neymar no juega nada acá yo digo de que en el mercado de uuuuh 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 no hombre rechaza el esférico con la mano ney buenísima vamos Mohamed que buenísima que jugadorazo es Salah miren la velocidad que tiene y una vaselina uuuuh bueno mi gente vamos en el segundo tiempo vamos a jugarlo completo gente vamos a jugarlo completo el segundo tiempo a ver si logramos sacar un empate yo digo de que merecemos ganar pero miren como no es que miren pocos espacios tenemos miren no hombre es que no tenemos suficiente espacio miren como tocan y quitarle la pelota es muy complicado gente no hombre es que no nos dejan jugar chicos miren el poco espacio que tenemos cabezazo para adelante ay 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 controlar no es el nombre es imposible gente miren no hombre es que uff se resbalan mis jugadores no hombre la verdad sin palabras ante este modo carrera chicos es que una dificultad tremenda bueno Ronaldo regatea 1 2 hasta ahí no hombre y Neymar no hace nada no hombre no hombre no hombre es el futbolista que equilibra el equipo buena y miren como están parados ahí que manera de quitar el balón el portero la para pero sigue el juego no parece que se va a marchar algún jugador atención porque es el primer cambio vamos a darle aquí centro la olla no hombre como es posible eso miren como se abren los espacios parecen bastante seguros y confiados y después nos quejamos no hombre no Neymar no hace nada gente y Ronaldo pues dándole todo y Neymar pues como que ya es defensa no se donde pues miren y ahí no que marquen un gol ya ha tocado lo justo para evitar el gol pero el peligro aún continúa me voy decepcionado así que nada gente feliz sábado y nada nos vemos en la próxima chicos no hombre es del portero a sacar de puerta atención se va a producir el segundo cambio no hombre nada gente nos vemos